Antes de presentar el próximo material, quiero mandar un saludo muy especial a la señora Claudia Dávalos del staff de Geritash por la excelente atención y dedicación de mi peinado de todos los fines de semana. Pasamos a otro tema y compartimos el primer segmento de moda en Simplemente Corrientes. Así continúa la propuesta de moda de Ay Carmela, desde el local de Mendoza 1022, con muy buenas tendencias otoño-invierno que ya empezamos a desandar. En imágenes, la distinción de un pantalón que lleva el sello de personalidad de Jean Makers que se combina con un saco tejido al crochet con fantasías artesanales y botones de lana. Lleva debajo un mix de remeras, una básica de modal y una musculosa corta con estampa de cebra con destellos brillosos. En la segunda pasada, Florencia Mendoza luce un espléndido vestido bicolor con reminiscencias Jackie amalgamando rojos y negros. Va muy bien con la camisa de poplín con lycra en la que se lucen cuello y mangas. El tapadito de lana es uno de los imprescindibles de esta temporada. El que les mostramos es tejido con fantasías de ocho, con detalles que se distinguen en cuello, puños, largo detalle y ruedo. El conjunto, muy elegante, se armó con pantalón de gabardina con spandex, top negro y cash care de gaza de estampado reptil con bieses a contratono. Para su clásico final de fiesta, la propietaria Day Carmela le ofrece este diseño corto confeccionado en gros tornasolado con spandex en tonalidad verde petróleo en el que se lucen la cascada de galones y los arruchados tipo drapeados. Desde Mendoza 1022 nos despedimos hasta la próxima propuesta de moda Day Carmela recordándoles que se aceptan todas las tarjetas de crédito en seis pagos. ¡Suscríbete!